¿Qué tal, Paracas? ¡Espectacular! Me alegro. Grace firmó los papeles. Ah, ya, qué bueno. Revísalos. ¿Esto? A ver. Bien. Está bien. Tengo que... Tengo que darle la mitad. Acá dice que tengo que darle toda la mitad de lo que tengo a Grace. Tranquilo, Nicolás. ¿Cómo quieres que me quede tranquilo si acá dice que le tengo que dar la mitad de todo lo que tengo? La mitad de cero es cero. ¿Cómo que la mitad de cero es cero? ¿Has terminado tu carrera de administración y no sabes hacer una división tan simple? Sí, pero cero es imposible. Eso significaría que yo no recibiría ni un sol. Así es. ¿Ah, no voy a recibir ni un sol? No. Ni a ti ni a tu hija le faltará nada. Pero no tendrás poder adquisitivo. Ronald Cross se encargó de todo. No tienes ninguna acción a tu nombre. Pero tú no puedes dejarme sin nada. Sí puedo y agradecelo. ¿Ah, tengo que agradecerte que me estás dejando sin nada? Te estoy protegiendo de los González. Perfecto, dejándome en la ruina. Tienes casa y comida. A tu hija no le va a faltar nada. Yo me encargaré de todas las cuentas. Tranquilízate, Nicolás. ¿Cómo me puedes pedir que me quede tranquilo si no me alcanza ni para un chicle? ¿No te daré una propina semanal? Siento que... Siento que me estás tratando como un niñito, Nona. ¿Qué más quieres? No tienes responsabilidades. No te va a faltar nada. Hasta hace poquito yo tenía un trabajo estable, tenía una familia. Y ahora me siento como el niñito de la casa de nuevo. Has retrocedido, Nicolás. Demostraste que no eres capaz de mantener una familia ni un trabajo. Se te calentó la cabeza con otra muchacha y lo echaste todo a perder. Nona. Te juro. Te juro que yo quise hacer las cosas bien. A veces querer no es suficiente. Bueno, entonces... A mi Nona no le quedó otra alternativa que... quitarme todo poder adquisitivo, acciones, bienes que estén a mi nombre. Todo para que los González no puedan aprovecharse. Bueno, me parece muy bien. No me gusta nada esta familia. Me parecen unos oportunistas. Bueno, yo no creo que Grace quiera quitarnos plata. Pero... Pero... No puedo decir lo mismo de los demás González. Entonces eso significa que no vas a poder disponer de nada de lo que tienes. Formalmente no. Pero tampoco es que me vaya a faltar algo. Y en todo caso, si necesito algo, se lo tengo que pedir a mi Nona. Bueno. Lo más importante es que vas a poder vivir como siempre. ¿No? Sí. Y sobre todo que a mi hija no le va a faltar nada. Eso es lo más importante. Sí. Oye, ¿no te molesta que, digamos, tenga que vivir así por ahora? ¿No? Como un hijito de mamá que lo mantienen y no pueda tomar sus propias decisiones. Ay, Nicolás, por favor. No te estreses con ese tema, ¿quieres? A mí no me importa si puedes o no disponer de lo tuyo. A mí solamente me importa estar contigo. Soy un mantenido, Rubí. En serio, no te molesta. Es circunstancial. Es circunstancial. Va a pasar. Sí, es verdad. Cuando Nelly Francesca cumple 18 años, bueno, los González ya no van a poder quitarnos plata. ¿Tanto tiempo? No, digo, tanto tiempo, no vas a aguantar siendo un mantenido. Yo creo que tú eres un hombre hecho y derecho con una carrera y vas a salir adelante sin tener que pedirle nada a nadie. ¿Sí? Sí, claro, tienes razón. Tengo una carrera terminada, soy un hombre que puede valerse por sí mismo y no tengo que estar dependiendo de propinas de nadie. Tienes toda la razón. Por supuesto. Sí. Hola. Buenas tardes, señora Francesca. Buenas tardes. Donita. Nicolás, no me parece apropiado que estés con tu enamorada solas en tu cuarto. Donita, por favor, ¿estas alturas en serio? Por favor. Es muy pronto, ¿no? Está bien, de todas maneras nos sigamos al cine igual. Eso está muy bien. No, 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 no te vayas, no te vayas. Este, ¿puedes prestarme plata? Voy por mi billetera. Gracias. Ah, y que alcance para la canchita, pues no, Napor, el combo entero. Gracias. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? No sé, una cosa para chicas. Uy, 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 hay que cambiar eso. Este es el último pañal. Ay, no, voy ahorita donde tu abuelo a pedirle más. No, no, mami, ¿no? No hay que molestarlo. Ay, hijita, yo entiendo que te sientas incómoda, pero te aseguro que para tu abuelo no es ninguna molestia. Tranquila, además ya Nicolás pronto se va a hacer cargo de todos los gastos. Sí, yo sé que Nelly Francesca tiene un papá que no le falta el dinero, pero no quiero pedirle. Voy a parecer una interesada. Ay, Grace, nada es para ti, es todo para tu niña. Sí, mamá, pero no quiero verlo, ni a él ni a su familia. Sobre todo después de que se ha ido a Paracas a celebrar su divorcio. Bueno, hija, tarde o temprano vas a tener que hacerlo. Tranquila, Grace. Felizmente tienes a un abuelo que vela por tus intereses. Gilberto, necesito dos cervecitas bien heladitas. Acompáñanos a la azotea, estoy con Pepe y con Tito, vente. No puedo, tengo que atender mi bodeguita. No, ya tienes que cerrar esa bodeguita. Ya tú no vas a necesitar trabajar nunca más. ¿Cómo que no? ¿Qué no saben? Nicolás le va a dar la mitad de su fortuna a la Grace. Esa es una millonada. Grace va a vivir como una persona millonaria y no va a permitir que tú sigas trabajando. Pero a mí me gusta trabajar en la bodeguita, pues. Ah, ya. Entonces, en ese caso, con ese capital, tú puedes abrir un minimarket, contratar empleados y simplemente supervisar. Esa sí es una buena idea. ¡Viva la prosperidad! ¡Qué viva! Vamos a celebrar. No, no, no puedo celebrar. Mi futuro yerno, el Manolo, el hijo de Peter, está en medio de un conflicto armado en Afganistán. Lo enviaron como periodista. ¿Y? ¿Cómo que y? ¿Te parece poco la vida de mi hijo? Oye, hijito, pero Lima debe ser más peligrosa, pues si ha vivido en Lima no le va a pasar nada en Afganistán, pues. Ay, Dios lo oiga. Teresita, tú tranquila. Tu prometido va a regresar y vas a tener la boda que siempre soñaste. Es que ustedes no se dan cuenta de que vamos a hacer ahora una familia pudiente. Ay, sí. Y como la Greisa es buena gente, ella va a compartir toda su fortuna con la familia. Es verdad. Yo te prometo, Teresita, que mi nieta te va a dar una boda a todo lo grande. Ay, sí, es verdad. La Greisa es muy bondadosa y me dará esa boda que yo tanto añoro en un castillo con una gran fiesta. Ay, ya, 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 no exagere. El joven Nicolás tiene responsabilidades con Greisa y su hija, pero no con toda la familia. Ya llegó el agua a fiestas aquí. Mira tú, ¿cuánto va a ganar, pues, Nicolás? Mínimo así mensual, 200 mil dólares. ¿La mitad? Para nosotros, pues, son 100 mil y con eso vivimos como nos dé la gana. Vamos a ser felices toda la familia. Ay, Manolo, regresa con vida para casarnos y ser felices para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!